Una quena magistral y la genialidad de un charango glorioso hacen que lo más puro del folclor de los años 70 se reviva, pero con la magia del grupo argentino Curuimi, recuerda que el enlace de descarga de este disco te lo dejo en la descripción del video, soy el panda y nos vemos como siempre, pero hasta la próxima entrega, bye bye. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.